Sí, anoche a partir de la 00 hubo un incremento bastante grande, que antes salía que se podía viajar un poquito, ahora a Villa María sale 4.800, a Córdoba se fue 13.600, a Morrison, que son pueblitos cerca, 1.650, a Ballestero 2.300, la verdad que es mucho el incremento, la gente se está quejando muchísimo por el incremento porque lamentablemente tiene que viajar. Hay chicos que se están yendo porque empieza la facultad y es mucho, mucho el aumento que hubo, lamentablemente es algo que se va a notar muchísimo, muchísimo en el bolsillo de la gente que tiene que viajar todos los días. Es importante destacar que estos aumentos son exclusivamente para la provincia de Córdoba porque por ejemplo para Buenos Aires se mantienen. Sí, la verdad que sí, recién vendí un boleto a Buenos Aires y pensé que iba a haber aumento, no, sale lo mismo, 33.700 con el 2.50 que se le cobre como un coseguro al boleto y sí vi el incremento para Rosario, para Rosario estaba a 11.400 y se fue a 14.600, sí a Rosario, sí aumentó, Buenos Aires quedó igual. Por ejemplo, para Marcos Juárez que sería una distancia equiparable quizás a una localidad cercana, ¿cuánto? 4.500. 4.500. Y para Leone 3.200. Este es el monto del boleto de Lurquiza. Siempre Lurquiza está mil pesos más arriba del Córdoba Cuata. Está bien que los servicios no son los mismos, el Córdoba Cuata lleva más gente de lo normal, pero siempre equivale a un mil pesos más arriba del boleto del Córdoba Cuata, el Lurquiza. Hasta que no empiecen las clases, que ellos presenten todo el papelerío que les requiere cada empresa. El Lurquiza requiere que vos ingreses a la página, presentes el certificado de alumno regular para que cuando ellos vengan y nos digan yo soy estudiante de la facultad, nosotros pongamos el descuento y la máquina nos toma el descuento porque ellos ya cargaron y el sistema te lo toma automáticamente. Es un 20%, los chicos que viajan todos los fines de semana creo yo que es una ayuda y el Córdoba Cuata todavía no largó el boleto educativo que también ellos tienen en su tarjeta. ¿Los concesionarios como ustedes no tenían ni idea de que se podía producir este aumento? ¿Fue muy intempestivo? Mira, había un comentario que iba a haber, pero no sabíamos que fuera tan grande el aumento. Sí se va a notar, ya veníamos con bajo demanda de boletos, que los fines de semana para nosotros es furor el Lurquiza y venían muy tranqui, muy tranqui. ¿De qué porcentaje podríamos hablar el aumento? Por ejemplo, ¿cuánto costaba antes a Villa María y cuánto cuesta ahora? Mira, a Villa María salía 2.300. 4.800. O sea, el 100%. El 100%. ¿Cuál ha sido el ánimo de la gente? No muy contenta, la verdad, no muy contenta y se enoja como con nosotros. Nosotros no ponemos el precio en la computadora, lo que lo pone el sistema y lamentablemente contra eso nosotros no podemos hacer nada. Lo único que es hablarlos y decirles que el precio no lo ponemos nosotros, que es algo de que se pone en el sistema y nosotros lo tenemos que respetar. ¿Algún pasajero desistió de viajar o lo mismo viajaron? No, porque llegan acá y se encuentran que aumentó el boleto y me dice yo tengo que viajar sí o sí y lamentablemente sin rodeos lo paga. El hombre que vino a sacarme a Retiro también pensó que iba a salir más caro, le digo no, le digo te sale lo mismo, le digo que creo que has llamado y le digo tenés al tanto cuánto sale. Sí, me dice, llamé ayer, me dijeron, pero que podría haber un aumento, me vine con más plata por las dudas, pero estoy pagando lo mismo que me dijeron ayer. La paradoja de que proporcionalmente sale más barato ir a Buenos Aires aquí a Córdoba. La verdad que sí, la verdad que sí.